El embajador del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, David Vasily, en reunión con Maduro le pidió libertad de acción del programa y no politizar la ayuda. Hemos hecho un trabajo arduo, pero lo que es claro es que nuestro compromiso en darle la respuesta a las necesidades de los niños de Venezuela es encomiante. Muchas gracias por haberse enfocado en los niños de preescolar y gracias por permitirnos ser independientes, neutrales y que no dejase que nuestro trabajo fuese politizado por ninguno. Como usted sabe, hemos hablado con todas las partes interesadas y todos están de acuerdo en que debemos trabajar juntos por los niños. Estados Unidos saludó el acuerdo para el inicio de operaciones en Venezuela del Programa Mundial de Alimentos que dará comidas a 1.5 millones de escolares venezolanos. Así lo expresó Sarah Charles, asistente de la administradora de USAID. Damos la bienvenida en las noticias de que este socio pronto podrá establecer operaciones humanitarias en Venezuela, dijo a través de su cuenta en la red social Twitter. Toda Venezuela aplaude este paso que hemos dado al firmar este primer acuerdo entre la República Bolivariana de Venezuela y el Programa Mundial de Alimentos. Solo me queda pedirle a los equipos máxima audacia en la ejecución de este plan. El presidente encargado, Juan Guaidó, agradeció los esfuerzos para atender la emergencia venezolana. Dijo, finalmente es una realidad el acceso del Programa Mundial de Alimentos. Entre tanto, el coronavirus no da tregua en Venezuela tras contabilizar casi 1.400 nuevos casos. Tenemos que detener esta estela de muerte y de contagio que está dando la COVID-19, donde están nuestros hospitales totalmente colapsados, personal diezmado, personal cansado, sin salario, y que hoy tenemos que asumir de manera heroica la atención de los pacientes. El duelo por la pandemia no se detiene tras 20 nuevas muertes en Venezuela. Es triste ver la situación que vivimos. Sí me ha tocado comprar oxígeno para familiares que han padecido de COVID. Gracias a Dios hemos tenido los recursos porque tenemos familia en el extranjero, no porque los tengamos nosotros, porque con un sueldo de un dólar, de dólar y medio que nos ganamos los venezolanos, no es suficiente. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí. Radio y Televisión Martí.